¡Suscríbete al canal! Yo creo que Juan nació para hacer música, él alguna vez me dijo, no me valoran acá en la ciudad de Sucre, pero yo voy a hacer historia y acordate, se van a acordar después de mí. Mi papá era profesor, mi mamá también era profesora, mi papá era paseño. Voy a contarles una anécdota que nadie sabe. Juan nació el 15 de julio y como mi papá era paseño, lo hizo inscribir el 16 de julio, el Día de la Paz. Creo que ni Juan sabía, él festejaba esa fecha, el 16 de julio. Era travieso a morir Juan, era contra travieso. Le gustaban mucho los juguetitos de Playmobil, tenía siempre colecciones de Playmobil. Era muy buen alumno en el colegio, ni estudiaba, trabajándonos, yendo al parque a estudiar y demás. Y él daba una vuelta, leía dando una vuelta a la mesa del comedor, ya sabía y daba muy bien sus exámenes. Él fue mi compañero de curso cuando estábamos en tercer intermedio. Anche era como típico adolescente, locos, fanáticos por la música, por el rock, fanáticos también del deporte, practicábamos voleibol. Jugaba en Dinamo, era el equipo de su tío. Ya entró a la universidad, realmente él no veía una carrera que se identifique con él. Sus datos que no estaba estudiando, estaba agarrado de la guitarra, ya estaba componiendo. Siempre le gustaba la música. Agarrábamos la guitarra y a veces bajábamos por la estación y íbamos a cantar. Tenía dos amigos inseparables, pero todos los días estaban en la casa ensayando. Nos molestábamos, se podría decir, a los papás de Juan, porque teníamos que tocar ahí y bueno, la paciencia de ellos fue enorme, la verdad, para poder arrancar el proyecto. El papá, bueno, como todos los padres, es ticto para los estudios y demás. No aceptaban a mis papás. El tema del formato de música que Juan hacía no gustaba mucho a la familia, porque muy pocos loqueros salían en la familia. Mi papá era muy intelectual y decía, para hacer música hay que ir a un conservatorio de música. Le castigaban en su casa y le quitaban la guitarra y era donde a él más le dolía. Así es que íbamos y dábamos serenatas a capela. Algunos sí nos aplaudían, salían y bueno, felices. Se fue a Potosí y nosotros le decíamos ha sido expulsado del paraíso. Lo conocí el año 92, 1992, en la ciudad de Potosí. Yo solía ir a Potosí cuando había paros en la universidad aquí en Sucre, que duraban bastante tiempo. Entonces tenía un grupo de compañeros que estudiaban ingeniería civil en esa ciudad. Fue en una de esas reuniones de chukizaqueños. No sé cómo acabamos solos, mientras esperábamos que ellos compren no sé qué cosas y vuelvan. Y recuerdo que él me dijo, ¿no?, si es que podía tocar algunas canciones. Le dije, pero por favor, adelante. Sí, él la llevó. Parecía tímido, era bastante educado y muy gracioso. Tenía chistes espectaculares. Cuando los lanzaba era divertido de oír. Recuerdo que, por ejemplo, él cuando solía sacar sus primeros cortes, digamos, antes de lanzarlos, me daba copias, ¿no?, para que yo un poco escuche y me decía que te parecía. Era una persona muy introvertida, digamos, de extracinario, pero cuando estaba en el escenario era una persona que prácticamente vivía su mundo y hacía lo que a él le gustaba, es decir, estar en contacto con la gente, la gente que seguía su música, ¿no? Bueno, a Juan lo conocí en el 93, más o menos. Un amigo que es músico, me invitó a su casa a compartir la música. ¿Tienes composiciones? Sí. Te quiero presentar a otro cuate también que tiene composiciones. Y justo al que había invitado, por otro lado, era el Juan. Lo primero que recuerdo es que me dice, ¿te molestas si fumo? Me dice, no, ¿por qué, digamos? Y saco un cigarro. Y después nos pusimos a mostrar nuestras canciones. Él cantó primero una canción. Es una canción justamente que habla de cómo, o sea, hay que agradecerles a los españoles de venir como que a mejorar las razas, ¿no? Y yo le contesté con una canción que tengo donde habla de... No maltrates mis flores con la eterna palabra que mis hijos decidan acercarse o alejarse de mí. O sea, así comenzó. Bueno, yo tenía 18 años. ¿El 19? Ah, 18. 18 años. Me dijo que tenía composiciones. Me pareció excelente. Yo en ese momento estaba en una banda que trabajaba justamente composiciones, Vido Negra. Creo que si tienes la oportunidad de agarrar un micrófono y decir las cosas que quieres decir, ¿no? No puedes desaprovecharlas diciendo las cosas de otros. Tocar covers no te lleva nunca a nada. Pues me parecía muy valioso el hecho de que alguien pueda tener un trabajo propio, ¿no? ucahearted. Ya, la, 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 lao. Si yo bursts callar. Oh, no puedo ayudar, no hubiera lo que conmigo, ni mom quero dolor, no hubiera un hijo. ¡Oh, no! Yo no soy chortí que el resto de las sillas. Él tenía un carisma de hacerte sentir bien cuando te veía mal o deprimido, no sé, tenía una verba para animarte. Era un buen cuate, ¿no? Como cualquiera, o sea, tenía sus ayes, como se dice, por un lado. Era una persona carismática, o sea, de entrada te agradaba. Un carácter que podía cambiar fácilmente también. Había momentos en los que podía amar una banda y después de un tiempo odiarla morir. Él era así, tenía sus desequilibrios en cuanto a gustos musicales, ¿no? Me acuerdo que llegó Charlie García Sucre y fuimos al concierto y se le ocurrió que vibraba mal con él. Todo el concierto despotricó contra él y se peleaba inclusive con la gente que amaba a Charlie García, lo ha habido a ver, ¿no? Entonces era así. Así como se ponía antipático, te agradaba también. Y te agradaba también lo inteligente que era, ¿no? Las salidas que tenía. Charlar con él era interesante. Te nutría, se podría decir. Algún consejo me dijo, nunca te cases sin amor. Eso es que me acuerdo siempre. Solamente hacíamos eso, música y reír, ¿no? O grabar o tocar. O sea, beber, fumar. La verdad que creo que se dio entero a la cuestión del arte, ¿no? Yo seguía bien tus pasos y creía que podría volar. Ay, dijeros, no te importa. 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 Y entonces apurabas la marcha. Me dejabas las ganas de amar. Y entonces apurabas la marcha. Me dejabas las ganas de amar. pero no hay acceso a ciertas cosas. La frustración llega por ese choque entre lo que necesitas hacer y lo que puedes hacer. Él era amante de Sucre. Estamos hablando de la plaza central, donde siempre nos reuníamos y nos quedábamos horas viendo a la gente pasar. Le gustaba mucho el parque, el parque Bolívar. Justamente uno de los lugares más frecuentables donde se está realizando la entrevista, que es el parque. Y de noche, pues, el mejor recuerdo que teníamos era ir a dar serenatas a la recoleta. Esta magia que tiene Sucre lo atrapó. A él le gustaba The Cure, The Pitch Mod, Dunkin' Do, Soda Stereo, cosas que eran bastante atípicas en un rockero local. Para entonces era Sui Generis, Eros del Silencio, Virus, Ángeles del Infierno. Dunkin' Do, ¿no? Y alguna vez me decían que la voz de Juan era muy parecida al de Michael Erikson. Cada cual vino ya con sus influencias, ¿no? Con él conocí, pero con la IAC, una agrupación que estaba un poco antes de Guara. En algún momento me acuerdo que hasta a mí hizo escuchar Dead Metal, que era algo que no me imaginaba de él. Él me presentó a los amigos de Baell, por ejemplo. Apreciaba el arte, ¿no? Ya cuando ya no estaba en la banda me contó su admiración por esta frase que dice Como los unicornios van desapareciendo. Es que le gustó mucho esa música, ¿no? Y le gustaban también las cosas que hacía, por ejemplo, Necromancia, Hermética, Silvio Rodríguez. Y creo que en su forma de cantar se refleja toda esa influencia de todos esos cantantes de los que te estoy hablando. Y había una canción bien especial que siempre la cantábamos cuando nos uníamos con amigos. Y ya fue aquí donde nos empezamos a conocer mejor. Era el año 94, me parece, cuando un día se apareció aquí con el manager de la banda, que es Franco Canizares, personaje clave en la carrera del Juan. Y fue por medio de él, ¿no? Que pudimos otra vez conectarnos con Juan y ver la manera de rearticular ese proyecto que se llamaba NTN, no tenemos nombre. Teníamos un plazo para presentarnos porque era para el Festival de la Cultura acá en Sucre. Y no sabíamos qué nombre poner, pero al final en una entrevista de la radio. Pero no tenemos nombre. Ese es el nombre del grupo, nos dijeron. Lo pensamos bien. Sí, no tenemos nombre. Al final se quedó con NTN, ¿sabes? Yo estaba muy satelital para ellos porque participaba como invitado. Estuvimos así, creo que una cosa de unos dos años, 95, 96. Incluso tuvimos la oportunidad de participar en un Festival de la Cultura. Había que dar un cassette demostrativo de lo que hacías y el coordinador de música tenía que decidir dónde te distribuía, ¿no? En ese entonces era Adrián Barzenechea y luego de escuchar, supongo, nuestro material, decidió colocarnos en el sector de música tropical como teloneros de FM y Silvina. O sea, pensábamos que estábamos haciendo rock, pero bueno, para Adrián Barzenechea creo que estábamos haciendo música tropical. Estábamos haciendo demasiado y no llegamos nunca a nada. Quisimos continuar, pero más que deshacerse el grupo no se deshizo, más fue cambiarlo el nombre. Y ya, bueno, en lo posterior ya se llamó la logia, ¿no? Después de que Viuda Negra se disolvió, una de esas noches, pues junto a Miguel Serrano, a José Alberto, estaba Franco Canizares también creo, yo pasaba por la calle Calvo y fue absorbido como un hoyo negro por su casa y por ellos. Entonces desde ese momento empezamos a escribir cosas juntos, ¿no? Y a trabajar un proyecto que más adelante tuvo nombre y forma y se llamó la logia. Estábamos buscando un nombre que como que describa que éramos los más capos en hacer música que este que el otro, ¿no? Y ya desde el 93 nos sentíamos excepcionales haciendo música. Habían algunas propuestas como los chapulines del rock o los hipócritas del ritmo o algo, pues tienes unas cosas interesantes que dijeron ahí. Y ahí es donde intervino Marco y dijo, pero entonces llámense la logia, están hechos los pendejos que están, digamos. Y parecía bien, pasaba bien. Después la otra explicación, la oficial que damos es la que después tuvimos que inventar, tuvimos que inventar para que no suene como que a nombre te fasa nomás, ¿no? Un homenaje a los artistas del medio evo, porque en el medio evo estaban prohibidas las expresiones artísticas. Entonces los artistas tenían que ir obligatoriamente a estas logias. Un artista lo primero que pensaba era después de hacer una canción tengo que ir a la logia, ¿no? Eso es histórico, es real. Es bonita la coincidencia, pero eso nos ha servido para hacer la explicación oficial del nombre. Y los primeros ensayos con las primeras pruebas que hicimos de bajistas se hicieron en su casa. Pero en un lugar, como te digo, que si bien al principio te permitía trabajar, más adelante ya no. Entonces nos vinimos a mi casa. Teníamos un depósito de trastos viejos en la parte, en el segundo patio de mi casa. Armamos todo ahí y empezamos a trabajar las canciones del primer disco de la logia. Era lo que salía. Las canciones nos llevaban a arreglarlas y a vestirlas como ellas querían. Entonces no planteábamos un estilo nosotros como tal, ¿no? El poder creativo era el Juan, el motor. En algún momento ha sido un gurú, ¿no? Porque de él aprendimos todos, en realidad, el tema de cómo escribir música. No sé si es una escuela como tal, pero sí él era un buen ejemplo a seguir. Porque él era prolijo y era el más iluminado, además, ¿no? Pasaba muchísimo tiempo con la guitarra intentando modos, formas. Le gustaba trabajar en ese esquema con líneas de guitarra, solos de guitarra bastante simples, como es el ripsito de miedo. Se guía más por los sentimientos y por lo que podía transmitir un guitarrista con su instrumento, ¿no? Más que con la habilidad. Le gustaba ese esquema. Tengo miedo a tu mirada Porque nunca me dice nada Tengo miedo a un sentimiento Que se vuelve más complejo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo a tu sonrisa Porque siempre te va de prisa Tengo miedo a la distancia Que te atrapa y te vuelve nada Tengo miedo 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 Él era un enamorado eterno Y sus canciones reflejaban justamente eso, sus amores y sus desamores Las canciones más lindas de amor, del rol chukisakeño, son de él, creo yo El primer corte oficial ha sido Mierda, una canción que la canto yo, pero es escrita por el Juancho Yo le puse una estrofa más, digamos, y a él le encantó El hecho de que el estripillo diga, tengo miedo hoy, tengo miedo hoy, explica un montón de cosas que van más allá de una relación amorosa Yo creo que tenía miedos en ese momento bastantes de diferente tipo O sea, con los amores, con el rock, con los estudios, con la familia, con las novias, con todo Y yo fui empático con esa temática Entonces, ambos teníamos miedo al final de arrancar con un nuevo proyecto Era una cosa diferente Si bien el heavy metal en los noventas y el crunch era lo que comandaba nosotros con la logia Empezamos a hacer algo completamente diferente Voy a robarte la experiencia Que hace de ti una cualciedad Cuando llegamos de la ciudad de La Paz, vivíamos en Alto Delicies Me acuerdo que él pasaba largas temporadas solo en su casa Si preguntas lo de la vieja, creo que el momento en el que lo habíamos hecho Se nos ha ocurrido El material sale Y muchos que, digamos, tenían miedo de hacer música, de grabar su música Han dicho, pues si, están grabando